El tronco Adentro Izquierda abajo derecha arriba Izquierda abajo derecha arriba Izquierda tronco Izquierda tronco derecha arriba Eso Vamos Eso Gírala Vamos Presiónela Para que se canse Al tronco Izquierda tronco Salte de ahí Salte de ahí Sigue Sigue trabajando Eso Uno, dos, uno, dos Vamos, vamos, vamos Presiónela Uno, dos, largo Presiónela Uno, dos Vamos, vamos Treinta Dale, dale, dale Dale, dale Quíteselo 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 Sácanse Trojanla Al correr Jueves Láctené Día Descinders Pruebe En el Atlабот Fue Espérate ¡Párate bien! ¡Un óper! ¡Donde se aviente es decir un óper! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Un óper, donde se aviente! ¡Tres rectos, cuatro, vamos! ¡Recto, recto! ¡Ya río! ¡Sí! ¡Oper, óper! ¡Oper, rey, con un recto! ¡Cierra, cierre el paso! ¡Cierra el paso! ¡No la siga! ¡Cierra el paso! ¡No puedes que vamos con esto! ¡Vamos, Cierra! ¡Vamos! ¡Vamos, Cierra! ¡Vamos! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Jap, chap, recto! ¡Vamos, Cierra! ¡Vamos, Xile! ¡Vamos, Xile! ¡Anda bien muerto, Xeci! ¡Eso, anda bien muerto, Xeci! ¡Dale, Xeci! ¡Dale, Xeci! ¡Anda bien muerto, Xeci! ¡Dale, ve! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Míralo, volado! ¡Respira, respira! ¡Dale, Xeci! ¡Vamos, Xile! ¡Vamos, Xile! ¡Vamos, Xile! ¡Dale, Xile! ¡Sorpeito! ¡Ya no puede, Xeci! ¡Dale! ¡Vamos, Xile! ¡Dale, ya! ¡Presiona! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡No sé cómo va! ¡No sé cómo va! ¡No sé cómo va!